Escuchan la SER, son las 8 menos 10. Hoy por hoy. Región de Murcia, hoy por hoy. La actualidad de la mañana en la cadena SER con José Antonio Ruiz. El deporte en hoy por hoy. De nuevo, cuatro negativos. No está nada claro que la temporada próxima el Real Murcia siga en segunda división. Sobre todo después del traspié de ayer domingo, que sucumbió en la condomina ante el Madrid P, que desde luego no mereció la victoria, pero supo sacar partido, y nunca mejor dicho, a un fallo de Juanito. Al final 0 a 1, en fin, un auténtico despropósito. Infinitamente más provechosa fue la tarde para el Cartagena, que ganó en Barcelona al San Andrés por 0 a 2. Probablemente el mejor partido fuera de casa. Ganó también el Yeclano por tres goles a uno al Club Deportivo Cieza, aunque de la Constitución fue un partido sin pena ni gloria. La crónica deportiva del fin de semana con Paco Zaragoza. Saludos y buenos días. No pudo ser el Real Murcia, que perdía ayer ante el Real Madrid P, perdía de forma injusta 0 a 1. El conjunto grana hizo méritos más que suficientes para apuntarse la victoria. Sin embargo, la fortuna tuvo ayer un color, el color morado de las camisetas que vestían los jugadores del Real Madrid en la tarde de ayer. Por cierto, y hablando de vestimenta, el Murcia que salía totalmente de rojo. Darán la impresión, o parecían, los famosos diablos rojos del día. Pero no fueron tan diablos y se quedaron en diablillos. Y al final no supieron aprovechar las numerosas oportunidades que tuvieron para asegurar un triunfo que era más que necesario. La cosa está que arde. Tres puestos por abajo parecen decididos en cuanto a eso se refiere. Ahí está el Castellón, ahí está el Burgoy, ahí está el Cádiz. Pero queda un cuarto y son muchos los que optan a esta plaza, incluido, entiéndase, el propio Real Murcia. Ojalá que logre evitar el conjunto pimentáneo, que ayer, evitar esa plaza de descenso, que ayer, el cierto es, ofreció un buen partido. En baloncesto, el CB Murcia perdió en Taurés. Y ahora se medirá en el playoff de descenso al Fórum de Valladolid, al equipo de Moncho Monsalve, con factor cancha favorable a los vallisoletanos. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Don Moncho de Salvador, del CB Murcia, puede pasar a ser el que, en este caso, el que lo descienda de categoría. Aunque luego ya saben que el CB Murcia se mueve bien en los despachos. En Boli, buena jornada, 3-0, 3-7-0, ganó el club Boli Murcia a su más directo rival, el Alconcón. Y en fútbol sala, una de cal y otra de arena, en este caso. El Pozo ganaba 2-1 al Barcelona, mientras que Inaza perdía ante Sego Zaragoza por 6 tantos a 1. Es lunes 28 de marzo de 1994, hay más asuntos noticiables sobre la agenda del día. Inaugurado está, e inaugurado queda, el Jardín del Salitre, que ocupaba unos 30.000 metros cuadrados de lo que fue la antigua fábrica de pólvoras y salitre de Murcia Capital. La inversión ha superado los 130 millones de pesetas. Según el alcalde de la capital, José Méndez, este nuevo parque posee peculiaridades que animarán a todos a su disfrute. Es además un pulmón verde para la ciudad, ya consolidado por la vegetación preexistente y la introducida durante su construcción. Para la realización de los paseos, cuya superficie supera los 18.000 metros cuadrados, se han usado tierras volcánicas de varios colores. El jardín dispone de más de 7.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas, un lago con surtidores y canal de acuáticas de 2.574 metros, y 138 especies distintas de arbolado y vegetación, entre coníferas, palmáceas, arbustos y trepadoras, además de vivaces acuáticas y palustres. Los representantes de la Capitanía General de la Región Militar y de la Corporación Municipal, entre otras autoridades, participaron en los actos de inauguración que incluyeron un concierto popular a cargo de la Agrupación Musical de Beniaján dentro de la Semana de Homenaje a los cascos azules españoles desplazados en la antigua Yugoslavia. La fundación de este jardín data del año 1654, en el que la Real Hacienda Pública compró los terrenos a la iglesia, aunque la fachada del edificio no fue terminada hasta el año 1755, por la Real Orden de junio de 1864, la fábrica de salitres de Murcia fue entregada al Cuerpo de Artillería, ramo de guerra, formando parte del Patrimonio del Estado desde el 17 de agosto del año 1865. El 21 de mayo de 1987 se firmó un convenio de cesión entre la Gerencia de la Infraestructura del Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Murcia por el que se acordó el uso del recinto con destino a parques, jardines y espacios libres de uso público. El pleno de la Corporación Municipal aprobó el 27 de abril del año 89 el proyecto de ejecución del jardín que acaba de ser inaugurado después de casi cinco años de trabajo. La verdad, se ha dicho, es un jardín que ha quedado muy bonito. ¿Recuerdan a los jornaleros que hace unas semanas tan solo realizaron una marcha a pie desde Cieza hasta la Delegación Provincial de Trabajo aquí en Murcia Capital? Pues bien, hoy esos jornaleros visitarán la Asamblea de Cruz Roja de Molina de Segura para agradecer a los voluntarios las diferencias que tuvieron con ellos, según tiene a bien difundir la misma Asamblea de Cruz Roja. La Asamblea de Cruz Roja en esa localidad facilitó el hospedaje de estos jornaleros en el Polideportivo Municipal y se encargó de atenderles de las heridas que algunos habían sufrido durante el trayecto a pie, así como acompañarles desde la salida del Polideportivo hasta la capital. Los jornaleros de Cieza protestaban por el retraso en el pago de los fondos del INEN, que les proporcionaría trabajo durante los meses de escasez en el campo. La placa de agradecimiento será entregada en un acto que va a tener lugar en el Centro Integral de la Cerámica de Molina. Es noticia, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en las Torres de Cotillas que tiene intención de solicitar un pleno extraordinario sobre urbanismo ante el marasmo, irregularidades y amiguismo, dicen, existentes en el Gobierno Municipal Socialista. Izquierda Unida pedirá la resolución de las ilegalidades existentes antes de la aprobación de la modificación de las normas subsidiarias. Por otra parte, el equipo municipal tiene previsto solicitar en breve otro pleno extraordinario para tratar sobre la puesta en marcha de la depuradora que lleva, dice, dos años sin funcionar después de estar constituida y con un coste de 850 millones de pesetas ante la modificación de la normativa anterior. Vaya un despiste este. Una dotación del Parque de Bomberos de Murcia ha rescatado a tres adolescentes que se habían quedado encerradas en la Escuela de Música y Danza de la calle Polo de Medina al no percatarse de que habían cerrado por un despiste. Los bomberos tuvieron que hacer uso de una escala extensible para sacar del edificio a las tres muchachas que no sufrieron ningún daño y salieron por su propio pie. Por otra parte, los bomberos también tuvieron que apagar 600 metros de matorrales que ardieron en la rambla de la alberca sin causar daños de consideración. Estamos en hoy por hoy en la cadena SER, son las 7 y 57 minutos de la mañana. Banco de Murcia, un banco enraizado en las tradiciones de nuestra región, en constante evolución, apoyando permanentemente el desarrollo de nuestra tierra, con la SER en Semana Santa. El color magenta de la real, ilustre y muy noble cofradía del Santísimo Cristo del Perdón llenará esta tarde las calles de la capital murciana. Nueve son los pasos que desde la iglesia de San Antolín volverán un año más a pasear por los recodos del casco antiguo. Si majestuosa es la salida del cortejo a las 8 de la tarde, señoría libistosa resulta también su recogida cuando a las puertas del barrio de San Antolín la imagen titular, el Cristo del Perdón, imaginería anónima del siglo XVII, se aparta a un lado del camino para dejar paso a la Virgen de la Soledad que cierra la procesión murciana de este lunes santo. En Cartagena vuelven esta tarde a confundirse la majestuosidad y el orden de los tercios de los marrajos, la cofradía real e ilustre de nuestro padre Jesús Nazareno, procesión de penitencias y promesas, la que a las 9 de la noche partirá desde el Templo de Santa María de Gracia, presidida por la Virgen de la Piedad, obra de Capuz. Y será a las 10 de la noche cuando en Yecla, desde la parroquia del Niño Jesús, salga la procesión penitencial del Rosario, un cortejo dedicado exclusivamente al rezo y a la meditación de los misterios, al que acompañarán las imágenes de la Dolorosa y el Cristo de la Salud. Banco de Murcia, un banco en constante evolución, apoyando permanentemente el desarrollo de nuestra tierra, con nacer en Semana Santa. La cultura en Hoy por Hoy. Las citas de la agenda pasan hoy por el Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes, que se viene desarrollando desde el pasado fin de semana. De mañana a las 10 y media y en conservatorio, propone el concurso de violín y viola Murcia 94. A la una del mediodía en la Plaza de la Cruz, un concierto de la joven Orquesta de Cámara de Baden, y a las 7 y media en el Romea, actuará la Orquesta Sinfónica de la Universidad Alemana de Friburgo. Ya en el Almudí, por cierto, comienza hoy el reparto de los programas de las fiestas de primavera. Será bueno darse un paseo por allí. Y será bueno también recordar el pronóstico del tiempo para hoy. De momento los cielos van a estar despejados, aunque amanece, está raso. Las temperaturas algo frías a esta hora, puesto que todavía está de noche y durante el día van a ser suaves. Hemos llegado a las 8 en punto de la mañana. Hoy por hoy. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Emitimos vía satélite, con la tecnología de telefónica. Hoy por hoy. Iñaki Gabilondo. Muy buenos días, señoras y señores. Saludos desde las Eres. Lunes, día 28 de marzo. Lunes, santo meteorológicamente, ¿cómo va a ser, Elena Marquinez? Va a ser un día en el que tendremos nubes seguras y con precipitaciones discretas en Galicia, Cantabria, País Vasco, Asturias, Norte de Castilla y León, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares. Brumas matinales en puntos del interior y las temperaturas se mantienen altas. Arranca esta semana después de un fin de semana en el que se ha producido la sensacional aparición de Marí Ángels Feliu, que es esta mañana de nuevo el centro de todas las atenciones y muchas preguntas a sí mismo. A eso nos vamos a dedicar dentro de un momento, aunque antes viajemos a Italia, que comienza en este mismo momento su segunda jornada electoral. Carmen Chumarín, Roma. Segunda jornada electoral en Italia hoy, desde esta hora hasta las 10 de la noche, en las elecciones más importantes... Gracias.